Bueno, vamos a jugar un evento super... no sé, yo todavía muy bien no sé de qué va, pero pinta guay. Así que vamos a ver de qué va. Vamos a explicarme de qué va. Pues no lo sé, la verdad, creo que nos tenemos que construir ahora en un rato, en un rato largo, tenemos que construir y después de construir creo que nos empezamos a matar entre todos. Vale. ¿Pero qué punto? ¿El de le Grand Creek? O el nuestro, no lo sé. Todavía todo el mundo se cae aquí. Madre mía, tú. Qué tiroteo de aquí. O sea que vamos a fortificar Colina 5, entiendo. Vale. Vale. Yo no sé qué está pasando, yo sigo en la persona. ¡Oh, oh! Anda acaban de atropellar a Skor en mi cara. Dice Duke que la primera media hora no se puede atacar ni nada ni disparar. Es solo para construir. Claro, claro, pues eso. Nosotros construimos aquí, ¿no? Están haciendo lo del ataque este... Barricada puedo, Bucca. ¿Dónde quieres que termine? Villaren, ¿empieza a pegar martillazos o qué? Estoy, estoy entrando, ¿eh? Ya, yo le estoy pegando ya el martillo, ¿eh? Sí, sí, nos ponemos a construir ya. Que venga a salir una... Minecraft que los Luz. Obvular en... Cavar, 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 cavar y no menos cavar para aprender a escarbar. Muchos años hay que golpear. Ahora me sale... O sea, ni no sabes que esto se tardaba tanto, tío. Qué aburrimiento. O sea, en la vida voy a ser ingeniero, ya te lo digo. ¿Qué hace falta suplir? Escucha, yo voy a ver a la gente y le pego martillazos, ¿sabes? Para ayudar. Ayudo, compañeros. O no, ya está. Mano de obra barata. Es la primera vez que juego al Hell of Luz Minecraft, tío. Ay, me han salido callos ya. Mira, esto es 100% español, ¿eh? Uno trabajando y los demás mirando. Pero ¿cómo sabe lo que está poniendo? Yo lo veo un tío apretando una tuerca que no existe. Ahora vamos. Canta. Más, más suplice. Más suplice. No, no. Ya me he morido yo. Date quieto. Vamos, chicos. Uh, lo, 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 lo. Muy bien. Este... Este... Mira el mapa tú, la de fortificaciones que se están haciendo. Voy a ir por ahí a... Voy a echar un ojo por ahí. Ahora vengo. Yo vengo aquí, ¿sabes? La gente ni me habla ni me da la gracia. Yo le pego martillazo a todo lo verde que pillo. Hay una cadena interminable de gente construyendo cosas, pero yo creo que... ¿Dónde lo pongo ahí? Que no hay... Esto es como un cinturón de acero, tú. Pero es que no hay supplies, tío. Hay que encontrar supplies. Es que eso es lo... Eso quizás es un fallo, tío. Que esos llevan tres camiones. Nosotros no hemos tenido ni uno. No hemos podido hacer ni un puto bunker. ¿Eso es lo que tenemos todos para cubrirnos? ¿Un corral y dos palos? A ver, tenemos esto de la derecha. Pinchos por ahí adelante. A la derecha. No, no. Pero escucha. Hay que upgradear eso, tío. ¿Cómo que un minuto, tío? ¿Qué dices? ¿Ha pasado ya media hora? ¿Eso te iba a decir? Dice un he pasado de 150 FPS a 70. En un minuto. Que va, hay un fallo muy gordo con esto, tío. Con lo de los supplies. Se han pasado unos llevándose 100.000. Pues nada. Me cambio. Me he ido al lado. Uno con un martillo. Por tan fácil como decirle tú. Si es normal, no lo construyes. Ya está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, a ver. Espera. A ver. Al pitiri. ¡Oh! ¡Lo he matado! Mátame, villa. ¿He matado a Kenji con esto, no? No, no. Ah, vale, vale, vale. Joder, que soy... Susto, tío. Pero escucha, esto... Quien dice búnker es que se le va a poner unos sacos y fin, ¿no? Sí. Un poquito. Ya puedes usar el soporte. En cuatro palitos. Por ahí, por ahí. O sea, es que es verdad. Es que no hay nada. No tenemos nada. No nos han mandado nada. Ni... Venga. ¿Sabes lo peor? ¿Sabes lo peor? Que no... Cuidado, chicos. Vamos, madera, 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 madera. Posicionado ya menos de cinco minutos. Joder. No sé si me gusta eso. Ahora es cuando hay que traerse los camiones, chavales. Ahora que nadie los quiere. Esto, tío. Es que tienen todo esto lleno. ¿Tú no puedes recargar? Kenji, ¿no puedes recargar? Ni... ¿Y cómo se recarga aquí, tío? Yo creo que sí. Hombre, yo en este modo de juego prohibiría poder bombardear. Vamos para allá, chavales. Vamos para allá. Por fin hemos conseguido cuatro de supplies. Sí, sí. Pero, coño, tenemos cuatro. Yo creo que sí. Ahora, mira, ahí se puede. Vamos. Construcción. Kenji, ¿cómo vas? Eh... ¿Qué eres un cachondo, tío? Eso es lo que va. Tío, tío. Bien, billar. Genial. Es que alguien se suba conmigo, ¿no? Y vamos, ¿o qué? O sea, no sé si habéis mirado el mapa. La cantidad de minas que hemos puesto. Oye, que nos disparan. ¡Qué tremendo! La cantidad de marcas de supplies que hay. Me va esto petadísimo, tío. Al final... El lechugo venenoso se lo van a llevar por delante. O a mí. No, me nica aquí. O sea, en mi vida había visto cantidad de cosas puestas en un mapa, tú. Ya estoy aquí. Creo que hay gente ahí arriba, tío. En el tejado, no estoy seguro. Nuestro bunker de antes. ¡Voy, voy, voy, voy! Ni puta idea dónde están, tío. Ese edificio no es un edificio como tal. Es una puta iglesia. Es un edificio que tiene al lado una iglesia. Me disparan. E1. Muerto 1. Venía otro más, eh. Vale. Creo que le he dado uno. Así, al tonteo, pero le he dado uno. Míralo, sí. Al tonteo. Opo, fuera. Al tonteo, al tonteo. Sí, bien, no. Marquéis 25 sitios a la vez. Por el tres me han disparado. Qué feo eso, eh. Sí. Se me acaba de colar en mi cara. Sí. Me cago en la vida. Por aquí tengo follón, eh. Por aquí tiene que haber alguien. Vale, lo veo. Es un AMG. Muerto. Hay más, hay más, hay más, eh. Un poco más adelante del tío. Estoy tirando granada. Vale, sí. Lo he escuchado. Y por atrás suya tienes como tres más. Tía, qué buena esa yo, Nara. Lo que no veo... O sea, no hay mucha peña aquí, eh. O sea, se han puesto por la izquierda, que nos pueden meter una por ahí. Madre mía, WN. Vaya bombardeo, tú. Hostia, se han hecho una limpia ahí muy lenta. Hostia, estoy viendo la línea de búnkeres. Tú, ¿hay ahí cientos y la madre? Pero son búnkeres acabados. No son como los nuestros, que parecen la cabaña de los Ewoks. No, ¿qué dices? Ya había llegado hasta aquí, tío. Voy a intentar salir, voy a intentar salir ahí. Venga, a ver qué me encuentro. Uh. Hola, tú. No sé si ha sido... No sé lo que ha sido, pero hemos reventado. Kenji, play safe, eh. Que aquí la adiñamos y no nos levanta nadie. Hostia, va un pumba para allá. Aquí hay muchos suministros, eh. Mejorad todo lo que podáis. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, uno suyo. Voy, voy, voy. Lo veo, lo veo, lo veo. Uno fuera. Quítalo, 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 quítalo. Hay estaciones de reparación y todo, tío. Bueno, ha quitado. Aquí hay un Gary, hay un Gary. Quita, quita esto, quita los supplies. ¿Me he comido una mina? Sí, creo que ha sido una mina. Genial. Yo juraría que alguien me ha pegado un bazocazo. Ah, sí, lo veo, lo veo. Ahí hay uno. Por ahí va uno, allá lo dejo van otros y ahí hay como los 45 personas. A lo loco. ¿Palerca? Que se enfadan, palerca, que se enfadan. Joder, si no damos pico en borde. Es que no sé a dónde disparar. Enemigo, enemigo. Aquí. Los tenemos aquí, los tenemos aquí. Construir rápido, construir rápido, todo. Tenéis un tanque y un camión por ahí adelante. He avanzado una línea, chavales. Veo gente, veo gente, veo gente, veo gente. Olo, que cascazo le he dado a uno, tú. Ahí no hay nadie. Ahí no se puede entrar. Va gente por ahí. Vi unos cuantos. En mi pin, una unidad. Todos fuera. Oh, me han reventado. Alerca. Hay un golpe ahí. Sí. Ya no, ya no, lo han quitado. ¿Escuchas algo por aquí? Ojo, ojo ahí, ojo ahí. Voy. Espera, espera. Tengo granada. Quita, quita. No, mierda. Ya le he cargado. Joder. ¿Puedo pararte a otro también, Sallunara? Limpio. ¿Eh? ¿Pero lo podemos con este también? ¿O...? Y Smi está adentro, eh. Joder, estoy por aquí haciendo el capullo. Vamos, vale. No, están entrando, están entrando. No, en la ventana de atrás de Arturo ha hecho. No, pues no puedo, no puedo ahora mismo. No puedo. Estoy bloqueado. Sallunara, ¿puedes reparar tanques tú? No, me han pillado. Están queriendo supply enemigos en la iglesia, ¿eh? Supply enemigos en la iglesia. 30 y 6 minutos. No, no, no he pillado. ¿Qué antes? Hola. ¿Te han cargado nuestros refuerzos? No. Decidme que no, por favor, que me desmayo. Después de estar dándole al palito que hay. Pues escucha, no será que no hay supply para poner un puto Garrison ahí, ¿sabes? No, ya estoy yendo. ¿Por qué no se ha puesto el opción tan mal sitio? Uh, tío. Las balas perdidas son peores que las directas, ¿eh? Uh, 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 uh. ¿De dónde me han disparado, tío? Ah, vale, pues la iglesia se acaba de colar, pero del tiro no, ¿sabes? A mí me están matando de no sé dónde. ¡Pillar, supply enemigos! ¡Haz algo! Enemigos, gente, infantería, personitas, paisanitos. Vienen por el sur. Se nos están colando por mi pin, por mi pin. Se están colando para el punto. Por miedo. ¿Me podéis soltar su menisto? En mi pin, en mi pin uno. Y ahí se han follado a alguien ahora mismo. A ver si encuentro al tío este. ¿Dónde está el cabrón? Uno fuera. ¡Otro, otro, otro! ¡Palerca, ahí, ahí! ¡Palerca! Al otro lado de las casas. Tiro granada. Tío, qué susto más este. Vale, los tenemos aquí ya, tío. Y a tirar todo el mundo para adelante, ¿sabes? Pero es una gestación por el procedimiento de las casas. Ya, ya, ya. Hay otro enemigo en allí. Hay otro más allí. Hay otro aquí. Bueno, bueno, bueno. Unas patas, ¿eh? Bueno, para eso que no te... Que no te carguen las triunfas. No, pero eso a mí también me pasa, tío. ¿Uno fuera? ¿Uno fuera? ¿Dónde está el otro, Villar? ¡Saca el Worldhack, por Dios! ¿Ahí? Allá, ahí. Tienes uno a la derecha y tumbado, ¿eh? O sea, a... No me sé. Vamos a ver. Allí y allá no es lo mismo. Ah, pues hay un opi, ¿eh? Sí, sí, lo veo. A ver, Villar feliz. Villar feliz porque ve a todo el mundo. Sí. Realmente, es que ve a todo el puto mundo. Pero escucha, eso... Eso es como juegan los de PKK, ¿no? PKK. Se ponen las texturas abajo y a pocos metros no se ve nada. Solo veis a los monigotes corriendo. ¡Oh! Me ha matado, me ha matado, Villar, me ha matado. Sí, veo uno. Pues están juntos, ¿eh? Los dos, tíos. ¿Dónde? ¿Dónde? Vale. ¿Hay otro alemán o...? Vale, es una americana. Dos alemánes allá. Dios, nos han matado. ¿Vos nunca llevados? Sí. Lo he escuchado. Ah, vale. Aquí hay otro. ¿Por los alemanes o los buenos? Bueno, no tengo una idea, ¿verdad? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia! ¿Qué te ha pasado de ver todo a no ver nada? ¿Qué te ha pasado, tío? Que me tiran de todo, me disparan, me maltratan, tío. Vale, que me mato con mi propia granada, tío. Soy un puto crack. ¡No, me matan, me matan! ¡No, me ha matado! Hay una escuadra en la marca de Mike. ¿Sayonara? ¿Desde dónde? Da igual. Eso lleva te diciendo media hora, cabrón. No, estoy diciendo que vienen de frente. Ahora están por hacia adelante, ya. Mira, para el gap. Están ahí, ¿eh? ¿Están? Ya, pa... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Viva la granada random, tío. Se la ha devuelto. Esto no es un juego, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué asco, tío! Salgo ahí, salgo ahí. ¡Avisa el tanque de barril! Ya en donde hemos explotado los búnkeres. ¡A los búnkeres, Zagane! ¡Hombre, ya que nos hemos puesto ahí! Muerto, uno aquí. Uno muerto. Me queda MG, tío. No sé desde dónde. En el HQ llevan ya 20 minutos por ahí, ¿eh? Claro, loco. Ahí por lo menos dos en batería. Dos en batería. Dos unidades. Cuidado, cuidado. Cuidado, que eso es aliado, ¿eh? Vale. ¡Estás disparando a mí, coño! ¡Se allanara! ¡Para, hostia! ¡Es la venganza, ayer! ¡No más! ¡Se allanara, se allanara! ¡Se allanara! ¡Se allanara! ¡Márcamelo, márcamelo el Gary! No sé si es un Gary seguro, ¿eh? Es que no sé si es parte del mapa, ¿eh? En la iglesia donde el fin... Creo que hay... Ahí debería haber algo. A no ser que sonar algo del pará. ¡Pará, pára, pára de disparar cosas! ¡Ya, ya lo sé! No, coño, eso son cajas de munición del juego. ¡Para cosas! Vale, ya estoy aquí. A ver si veo cosas. ¿Cosas nazis? Sí, cosas nazis. Pero aquí no hay ni cosas nazis, ni nazis, ni nada. ¡Han cargado un outpost! ¿Lo ven? Había algo por allá, ya había. Pero no era donde tú decías. ¡Hostia, tú! ¡Hostios pilotes! ¡Algo he hecho boom! Tengo llegando... ¡Tengo una MG encima, tío! ¡Tengo una MG encima! ¡Muerto! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! Están cerca, cerca, eh. Desde aquí se tiene buena perspectiva, tú. Están cayendo suministros aquí. Te lo he marcado, te lo he marcado Te vas a ver nada más que te gires ¿Pero qué lo hacemos nosotros a un Panther si no somos nada? Estoy diciendo al tanque, aliado Ah, coño, aliado No, Kenji ¿Dónde estaba? ¿Arriba? Vale Pum Pum Está aquí, subió en la balda esa de metal Coño, me dispara Va a tocar atacar, ¿no? Vamos, vamos, vamos No creas, eh Villar, necesitamos unos PIS más cercanos, tío Estoy yendo Ah, que están atacando también, Polina, eh Aquí hay un humo, si hay una araba, hay que tener un lado Han matado aliado, ¿sabes aquí? Ah, eso lo veo No Oh, la infa... la artillería, tío Uf Sí, sí, sí Sigo Hola ¿Sabes más o menos dónde están? Sí, en la iglesia, a ver si me ha dejado marcar Ah, pues entonces no Ahora se lo han devuelto, ahora se lo han devuelto Ese he fui yo Ya, ya Te ha atinado, más o menos Hombre, le ha dado la iglesia, que no tiene la culpa de nada, pero sí Bueno, bueno, es culpa de la iglesia ¡Cuidado, cuidado! Que me matas, tío, que me matas Pero sí, sí, si fuera a estudiar, no te jode Claro Me van a pillar saltando como un gilipollas, ahora Ya estoy aquí, ¿dónde están? Outpost fuera, outpost fuera Pero yo no veo gente La trinchera que hay ahí delante ¿Ahí? A ver Aquí no hay gente, ¿eh? Os habéis inventado cosas matados para iros para atrás Eh, me han violado, tío, o sea A ver, ¿qué pasa en ese muro, tío? En ese muro no hay nadie Toda la partida aquí, puestos en colina Cuando nos movemos un poco Defendiendo, defendiendo Salimos un poco y nos pegan dos tiros Bueno, tengo que decir que yo me he ido bastante ¡Hola, hola! ¿A qué va? Es un récord, ¿eh? Es un récord Muerto, muerto, uno Pues creo que hay otro, ¿eh? Te he curado Sí, sí, claro Opio en rojo Y la voy ya Hostia, se ha llenado a pijo Qué susto No, el del enemigo Ah, vale, pues entonces me voy Ya, ya, ya Me he matado, me he matado No veo nada ¡Oh! ¡Hostia! No veo nada, tío Me va a pegar un cascorro el cabrón ¿Qué ha sido eso? Cúbreme Sayonara Han tirado humo Uno muerto Uno muerto Jodería que no Aquí no hay opi ni nada, ¿eh? Lo veo, lo veo Lo he matado Lo he matado Creo que fui yo ¡Ay! Me han matado Otro fuera En camino, en camino Joder, macho Se nos da como el culo la defensa, ¿eh, chavales? ¿Dónde, dónde? En el búnker Voy, voy, voy Voy contigo, ¿eh? Va Salto y pon un Gary ¡No! Una AMG, tío Con una AMG, tío Kenji Kenji, tío Tío, que tienes novia Y estás casado Y que no No grites así ¿Qué pasa? Están a capturando Están en liza No, 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 no Vamos, 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 vamos Sí, sí, sí Lo perdemos, lo perdemos Ala, como tontos, tío Somos tontos Bueno, si tampoco Vamos a lograr, no Si ya saben Cómo defiendo ¿Para qué me ponen? Ah, tío, qué mal Ah, un minuto, tío Sí, sí, sí Mira cómo está Mira cómo está el minuto Que ya tiene gente en La casa del tejado rojo Hombre, ya me imagino Enfrente, enfrente Izquierda barricada No, tío Vete al carajo, hombre No manches, güey Creo que es la puta Peor parte Que hemos jugado Como un clan En nuestra puta vida, eh Vergüenza, vergüenza O sea Tenemos la excusa Que llevamos mucho tiempo Sin vernos Y nos echamos de menos Sí O sea No entiendo Cómo no hemos podido ganar Con la cantidad de minas Que hemos puesto en el mapa Yo La casa del La casa del Solo balas No tengo balas Bueno, no está mal ¿Qué pasa, tío? O sea Me estás ahí desesperando, tío Me estás desesperando Es que lo único Que se te escuchó Fue balas Balas Lo más gracioso ha sido Como lo ha dicho No, me quedo sin balas No, no, no Has dicho Balas Balas Solo se te ha escuchado decir Balas Ah, por favor Grábate A ver Personal stats 22-23 Eh, ni tan mal, eh Carabarba Ha sido mi víctima Y bestia noble Bestia noble Iba a decir Negra sacone Estructural destruida Cuatro Noble bastante fue Madre mía Este mensaje Va para toda la comunidad No nos pongáis a defender Que no sabemos Bing